Si imaginas que prefiere, cómela Si con chiste es lo que viene, cógela Si uno mezclar es lo que quieres, hazlo Cógela, cómela Si imaginas que prefiere, cómela Si con chiste es lo que viene, cógela Si uno mezclar es lo que quieres, hazlo Cógela, cómela Lo que tengo que decir del tema Lo que apasiona, nunca te detengas No debe importarte el otro pensar Tú debes de actuar a tu manera Deja de fingir, no te mentas a ti Haz lo que te hace feliz Sí, qué importa lo que piensen los otros de ti Fondo, forma, qué importa la norma Lo que importa es lo que hay dentro de ti Please, no monopolices Por dentro todos tienen cicatrices No absolutices Hay miles de formas, de maneras de hacerlo Una cama en la ducha Hasta en un convento con monjas Con putas, son casi lo mismo La diferencia, las primeras si tienen cinismo Las segundas mejores Son las procederes Eres alcohol, que es tan rico O sea, puedes hacerlo solito En dúo, en trío, en grupo Con el mismo equipo Con el otro bando Donde carlos Fernando Andrés Maribel Haz lo que quieras hacer Si prefieres, cómela Si con chicas es lo que viene, cógela Si uno me está es lo que quieres, hazlo Cógela, cómela Me gustan ellas y si no juegas Capaz siempre das roquetas Amistosamente empiezas Pero si no avanzas De amigo te quedas Hay muchas roquetas Diferentes estilos de parejas Engasellando te quedas Si desde el año te agüevas ¿Por qué te agüevas? Ni tú al rechazo Intenta alguna desala De pronto infortuna Incompresirle fortuna La fortuna no está en tu cápsula Si no razón O si no abandona El coraje es la nota Si para ti es que prefieres, cómela Si con chicas es lo que viene, cógela Si uno mezclar es lo que quieres, hazlo Cógela, cómela Si para ti es que prefieres, cómela Si con chicas es lo que viene, cómela Cógela Si uno mezclar es lo que quieres, hazlo Cómela, cómela Ellas y yo, ellas y yo, ellas y yo, haz lo que quieras hacer 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 Haz lo que quieras hacer